¿Sirve cada una de las instituciones y para qué está el juzgado en el municipio? ¿Para qué sirve el juzgado en el municipio? Perdón, creo que se me olvidaron padres de familia. También para mí un gusto que estén acá, porque así van a ver ustedes el desarrollo y el desempeño de sus hijos, la calidad con que cada uno de los maestros los ha formado y la participación de ellos. Quiero agradecer en especial al jurado calificador. Son personas que ustedes ven de acá de Paxum, independientes del juzgado, porque queremos que esta actividad sea lo más imparcial posible para que el niño que se lleve el premio pues vaya con esa satisfacción de que se lo ganó porque lo luchó.